Confesiones Con Guillermo Vázquez Handal Muy buenas noches, amigos de Canal 10, amigos de Confesiones. Como todos los miércoles, estamos en una emisión más de nuestro programa y hoy queremos darle la muy particular y cordial bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el diputado Filiberto Martínez Méndez. Filiberto, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar en Confesiones. Al contrario, Memo, pues te agradezco mucho justamente esta invitación y bueno, pues vamos a empezar por las confesiones, ¿no? De eso se trata. Como ustedes saben, amigos, aquí la intención es conocer, escudriñar en la otra parte del personaje público, sea funcionario público, político, empresario. Esa imagen que se guarda en la privacidad y que a veces no coincide con lo que vemos del comportamiento público de las personalidades y que hacen el quehacer cotidiano de nuestro Estado. Entonces, siguiendo con esa lógica, vamos a empezar por confesarnos. Yo quisiera empezar por preguntarte, Filiberto, en función de tu actividad personal, de tu actividad política, que además se ve que es algo que disfrutas apasionadamente y también hablaremos de eso. ¿Cómo es que te nace esta intención, esta motivación, esta llama? Vamos a remontarnos a ese origen, al Filiberto Martínez de antes de. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho el cine. Hace poco vi una película, Los Orígenes, de Wolverine. Entonces, así me voy a mis orígenes. Yo nazco en Palenque, Chiapas, ese estado vecino que tenemos, que por cierto forma parte de la circunscripción política de este país, la número 5. Entonces, estudio la primaria y secundaria en esa zona. Soy un alumno regular, termino mi primaria de 10, con un 10, y de premio un maestro con el cual me llevé muchísimo, se llama Wilber Murillo, todavía lo frecuento en tiempos actuales, me lleva a conocer Mérida y Yucatán. Y entonces me da un paseo ahí rápido por esa ciudad. Y lo hace porque los últimos dos años de la primaria de Filiberto Martínez, teníamos una voz que era muy armoniosa para los niños y los maestros, y cantaba yo en los salones. Me iban a buscar y cada vez que había un cumpleaños de un niño y demás. Entonces empecé a tener cierto sabor por cosas públicas. Posteriormente, en el mismo lugar, estudiando la secundaria, tengo un buen enlace con otro maestro que se llama Roberto Valdés, que también vive en Mérida. Y hacia final de mi tercero de secundaria, con un 93.7 de promedio general y tercer lugar de la generación, me lleva a Mérida a conocer y ver las universidades y demás. Entonces me nace mucho el hecho de estudiar una carrera profesional, porque en Palenque, Chiapas, justamente, solamente se llegaba hasta el bachiller. Eran carreras técnicas y bachiller. Y así es como Filiberto, cantando y jugando bolígol y demás, voy hacia la ciudad de Mérida y Yucatán. Entonces, estando en Mérida, una cosa que me abre mucho a mí la puerta es el atletismo. A mí me gusta correr, me gusta levantarme en las mañanas, me gusta hacer ese tipo de cosas que de repente te fortalecen, tomas aire puro y demás. Y cómo me doy cuenta que puedo correr. En una ocasión, en una feria en Palenque, Chiapas, que se da en agosto, participo en una carrera de 5 kilómetros y me sorprendo porque gano. Bueno, 5 kilómetros ya estamos hablando de cierto nivel de resistencia. Así es, entonces me sorprendo porque gano. Y luego cuando llego a Mérida, lo empiezo a hacer ya de una manera constante. Más formal. Empiezo a prepararme más formal. Por cierto, creo que si has visto las caricaturas que salen en todos los periódicos a veces, cuando te vas de casa y ya tienes una maderita acá y un pequeño pañuelo con tus cositas. Entonces yo así emigro, me voy a Mérida y Yucatán con los sueños de poder estudiar, hacer una carrera profesional. Ahí en Mérida busco una casa, rento una casa y empiezo a estudiar la preparatoria en la Universidad Autónoma de Yucatán, incorporada a la Wadi. Entonces ahí conozco a dos maestros más, han sido muy emblemáticos los maestros en la vida de Filiberto Martínez, que uno se llama Pedro Canto y el otro se llama Manuel Díaz. Y ellos dos eran entrenadores de la Wadi, se dedicaban a buscar valores en atletismo. Ahí es donde yo me reencuentro con ellos, hablamos y me adoptan prácticamente en Mérida y Yucatán. Entonces empiezo en la preparatoria y atletismo me abre las puertas, me convierto en seleccionado de atletismo de la universidad y empiezo a participar en diferentes lugares, en diferentes torneos y empezamos a ganar ciertos lugares. De hecho mi primer vehículo, Memo te quiero decir, el primer vehículo de un estudiante que trae ilusiones y todo, lo gano en una carrera de 10 kilómetros que organiza la Sidra Pino. Entonces corremos, gano yo el nivel de las preparatorias. Y el premio era un vehículo. Y el premio era un vehículo, una bicicleta, Benoto, última generación, de 10 velocidades. Entonces me entregan el premio, algunos pesos, y entonces iba yo a la escuela, al colegio ya en bicicleta. Algo así bien padre sigue el entrenamiento. Y hacia mediados de la preparatoria es cuando me empieza a gustar mucho el servicio público. ¿Pero cómo te das cuenta? Me doy cuenta porque empiezo a participar en la sociedad de alumnos. Viene una elección, me empiezo a empapar de la vida política universitaria y preparatoria de Mérida, una ciudad que es totalmente conservadora, una ciudad que no te permite que una gente que venga de otros estados puedan llegar a ascender y a tener posiciones. Además, muy metódica en sus costumbres, por cierto, excelente gastronomía. Entonces me gustan los papazules, los panuchos, los tamales, y yo me iba a la Santana y a comer un poco de pancita y todo. Saliendo de aquí, voy a ver si el diputado me hace favor de invitarnos a cenar, porque evidentemente con estos comentarios ya se abrió el apetito. Entonces, bueno, y así transitamos un tanto en la preparatoria. Así que cuando llegamos al primero de carrera en la Facultad de Química, ya estoy totalmente empapado de la mayoría de las cosas, de cómo se mueven las cosas políticas en Yucatán a nivel universitario. Y empiezo a formar un equipo político desde el primero de carrera. Me voy a la Facultad de Química después de estudiar la especialidad de físico-matemáticos biológicos en la preparatoria 1 de la UAD, me voy a la Facultad de Química, ahí en Exterrenos del Fénix, y empiezo con ese crecimiento. Es justamente ahí donde ya mi pasión y mi amor por el servicio público se manifiesta. Trato de llegar en la Facultad de Química y en la preparatoria. Siempre había dos elecciones. Una era para elegir al presidente de la Sociedad de Alumnos, que estaría presidiendo dos años. Y otra para elegir al consejero universitario. Pero, a ver, digo, con excepción de Víctor Alcérrica, como que la actividad de un ingeniero químico normalmente no ha compaginado, históricamente me refiero, con la política. Digamos que a lo mejor es una cuestión de un tabú erróneo, pero normalmente observamos que los políticos normalmente vienen de otras disciplinas académicas, fundamentalmente abogados, por ejemplo. No es común que un ingeniero químico que nos remite más a una cuestión científica esté involucrado en política. Bueno, lo que pasa es que, Memo, pasa algo muy curioso que te quiero comentar. Ahora, en química nos enseñan a un elemento completo, pero lo que aprendemos en la carrera es a desdoblarlo en todas y cada una de sus partes. Y eso es la política. La política es una cuestión integral. Es un muy buen concepto. Tú no puedes estar ajeno a ninguna de las actividades políticas. Y en química justamente eso hacías. ¿Qué te decía el maestro en química? Te decía, el agua es dos de hidrógenos y uno de oxígeno. Entonces, tenías que ir a comprobar, ¿no? Porque yo no era muy buen alumno de química. Entonces, químicamente hablando, vamos a ir a un corte y de inmediato regresamos para seguir platicando con Filiberto Martínez. ¡Gracias!